Vamos a iniciar con música para la gente en el sonido de los barrios de Puebla Sensación mantillana Vamos a iniciar señores, vamos a iniciar con algo bonito, algo sabroso De la música sabrosa para la gente que hoy nos va a estar acompañando en esta bonita tarde Vamos a iniciar señores con música, música sabrosa, ahora, repute cubria 1, 2, 1, 2, 3, 4 En el sonido de los barrios de Puebla Vamos a bailar de esas inalcanzables sonideros México usa Super Sombra, San Panchito Es una noche para el Super Sombra, toda la gente de San Panchito, San Francisco Buenas tardes, buenas tardes Mis sellados, los quesos locos de Escojo Osos, coloneros Sex Pistols Organización Confetis, decentes mega Patos Y producción de Super Sombra Saludos a esa para la gente de Veracruz, Veracruz De parte de Ciradita, Sol Ya presente Muy buenas tardes, aquí iniciamos Venga la música, venga la música, venga el sabor Esta noche contigo y para ti Esa noche parto de la banda Mister Robert Para Pico Party Super Sombra Toma los quesos locos Allá en San Panchito Califaz Buenas tardes, buenas tardes, aquí iniciamos Angelito Montezuma Esta noche presente Saludos para el famoso Cocol Julia Chica Y la chica del barrio Con la rola del fantasma del amor Cien por siempre a pueblo El sonido de los barrios de Puebla Vamos a bailar, limo de cumbia sabrosa Trabajando y siguiendo la huella De sensación antillana Inalcanzables solideros, México, USA Estamos haciendo la grabación La grabación de la tarde de hoy Venga el sabor de mule mule Ya se va Ya se va Ya se va El hueva El hueva Ahora la banda La banda No quiera Ahí está para Javier Mendoza Un saludo parientes Hasta el Gabacho Para toda la familia Mendoza Especialmente para el Javi Para el famoso flaco Allá en el Gabacho Veremos Fondo Pocical Fondo Pocical Muy buenas tardes A toda la banda Dice saludos para Leslie Hernández Ortiz Dice saluditos para la familia Cerón Esta noche para Turi Omar Hernández Del barrio más loco San Josecito Puebla Hasta Nueva York Puro sensación antillana Muchísimas gracias hoy Tiene aquí ¿Qué piensas?